Matías, hay una musicalidad, esto es obviamente recontra subjetivo, pero que escuché yo después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del preacuerdo del entendimiento con el Fondo, como que, no quiero decir el entusiasmo, porque nunca había entusiasmo, pero de alguna manera la celebración de haber evitado un desastre, no la celebración por el acuerdo, sino de haber alejado un estallido cambiario o algo por el estilo, se fue deteriorando progresivamente viendo algunas cuestiones que tiene que enfrentar la Argentina con el acuerdo con el Fondo y el costo que podrían llegar a tener esas decisiones. Por ejemplo, concretamente el aumento de tarifas, que va a ser este año, arrancamos las audiencias públicas, pero aparentemente 30 puntos menos que la inflación, 25, 28, depende de lo que sea el gobierno, y que eso ya genera, si subís 80, 100, lo que por ahí necesitaría subir para bajar los subsidios, no es sostenible políticamente internamente en la coalición. Este tipo de diferencias, que a veces parecen laterales, ¿cuánto afectan el nodo, digamos, de la funcionalidad del Frente de Todos? Primero, repito, nadie en el Frente de Todos celebró el acuerdo con el Fondo. Nosotros celebramos cuando la gente sale de la pobreza, cuando baja el desempleo, cuando se crea una industria nueva, eso es lo que nos motiva y es el ADN de nuestra fuerza política. Sí nos parece importante el acuerdo en términos de poder continuar por esta senda de reactivación, de crecimiento económico, de industrialización nuevamente en marcha. El otro camino, un camino de default, bueno, un camino de alta incertidumbre y donde seguramente esta reactivación se iba a frenar, se iba a revertir. Por eso digo, este es el punto que quería destacar. Respecto a las tarifas, somos muy claros, venimos de 3 años de congelamiento o de aumentos muy pequeños, este año va a haber un aumento que claramente lo consideramos pequeño en términos de lo que se viene realizando en los últimos años y hay un foco muy fuerte puesto en eliminar los subsidios para quienes no lo necesitan, que es un tema clave, la verdad que es un tema que hace a la justicia social, la equidad distributiva, absurdo que haya tantos hogares de ingresos altos, algunos que pagaron incluso el aporte solidario y que tengan la luz o el gas subsidiado. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo importante que se está realizando en el Ministerio de Economía que va a implicar poder utilizar esos recursos de otra manera, más efectiva, poder reducir el déficit fiscal, que es algo importante, yo quiero decirlo, a veces por ahí se ideologiza el déficit, el déficit fiscal no es algo bueno per se, menos aún cuando no tenés un acceso pleno al financiamiento o tenés que pedírselo a aquellos que no comparten tu línea de política económica. Entonces, me parece importante aclarar este punto. Ahora, el déficit fiscal se reduce desde nuestro punto de vista sin ajuste. Macri lo quiso reducir con ajuste, recortando los gastos. ¿Y qué logró con eso? Nada, lo que hizo fue intensificar, profundizar la recesión. Y con recesión no se reduce el déficit, porque está bien, puede reducir el gasto, pero también la recesión hace que se reduzcan los ingresos, la recaudación fiscal. Nosotros queremos ir por este camino, que el año pasado es una muestra, el año pasado redujimos el déficit de 7 a 3 puntos del PBI, y no hubo ningún ajuste, al contrario, la economía creció 10%, el gasto se expandió en términos reales. Lo que sí ocurrió es que los ingresos crecieron más rápido que los gastos, y esto hace que se reduzca el déficit. Este es el camino que queremos transitar en los próximos años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!